El asunto no es ni administrativo ni municipal. El asunto es netamente técnico de EMAPA. El asunto es que acá están arreglando una matriz donde se fuga el 50% del agua potable. Eso están detectando y tienen que cerrar varias válvulas. Y al cerrar estas válvulas, una de las válvulas afecta al mercado zonal. Entonces, y a raíz de eso, hemos hecho la contingencia con EMAPA, que estamos trayendo la cisterna todos los días. Entonces, y me están abatiendo de agua. Pero vinieron los técnicos al día de hoy diciendo que hoy ya terminan de arreglar todo eso y ya se normaliza esto. Pero han dado agua una hora. Pero no ha caído con la fuerza, pero por eso han medido la... Ahora que me dió la hora que se ha ido la cisterna. Eso no es ningún problema. Yo no sé, aquí hay personas, no sé qué se van a la presa y... No tiene nada que ver eso, ni el municipio, ni esta administración. Eso es netamente técnico de la empresa proveedora, que es el caso de EMAPA San Martín. Las suspicacias iban porque manifestaban que solamente en el centro de abasto se estaba dando el desabastecimiento, mientras que en otros lugares sí había agua. Bueno, no sé si era, pero yo tengo... A mí, hay... Ustedes también en EMAPA, hay trabajadores que viven acá cerca, o para decir, si bien, no tienen agua, más hace cuatro o cinco días, lo dicen. Ya. Por este mismo problema. Por este mismo problema, porque afecta, pues. Debe ser otra vaga, lo debemos tener, pero la zona de acá del mercado, porque cuando ha venido la cisterna, ha venido muchas personas que no son del embarguero. Del mercado. Ya han llenado sus vases. Yo no les he negado. Entonces, han llevado agua a lo que han traído para acá, para el mercado sonar. ¿De cuántos comerciantes estamos hablando aquí del mercado, Javier? 140. 140. ¿Abastece a todos? A todos. Aparte que me manda la cisterna más grande de EMAPA. Eso no, yo no me quejo, ¿no? Yo le llamo al ingeniero encargado de esto y me está abasteciendo de agua. Yo sé que es un poquito vacioso para... No usar tu grifo, ¿no? Y está cargando un baldeo, pero es un tema que es todo tarapoto. Me comenta mi secretario, inclusive, que ahora hay ese problema. Hay dos días no hay agua, hay sectores. Es el gran problema de EMAPA.